La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Que el propósito guíe a las mentes de los hombres. Radio Mantra FM de Buenos Aires. Va un saludo a todo el equipo técnico de la radio. Y a cuantos hace posible este programa. Manejando textos, audios, videos. Un enorme agradecimiento a todos. Y bienvenidos a todos los oyentes que están en el reproductor, por el chat. O aquellos que escuchan el programa en diferido. Un gran abrazo para todos. Ahí veo que hay mucha gente en el chat saludándose muy amigablemente. No sé por qué será. ¿A quién ven por ahí en el chat? A ver si alguien como nota. Sí, Josefina, Raquel, Eva, Magui. ¿Dónde va? Lourdes. Monse. Lourdes, Monse. Gloria Elena. José María. No puede faltar. Están locuaces hoy. ¿Qué les pasa? Bueno. Y aquí, alrededor de la mesa, hoy no alcanzan las sillas. Vamos a empezar por los que están siempre. Ahí en Barcelona, Joana, que recién habló. Adelante, Joana, ¿cómo estás? Pues, bueno, todavía muy impactada. Y me siento realmente agradecida y orgullosa de compartir hoy la mesa de mates con todos vosotros. Y ahí al lado de Monse está Secretario. ¿Cómo estás, Secret? Hola, pues muy bien. Además, hay que decir que estamos en el 335. 3 y 3, 6, 6 y 5, 11. 11 es un número muy especial, un trabajo importante. Y este fin de semana hemos hecho una actividad que tiene que ver con el trabajo número 11 de Hércules. Ahora hablaremos del tema. Adelante. Opa, opa. Y saltando el charco, para este continente de aquí, está Marcela en Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Dani. Buen día. Un abrazo para todos los que están ahí contentos en el chat. Bueno, un poquito resfriada, pero recuperándome. Pero muy contenta del... Ah, no escucho muy bien. Muy contenta del encuentro, ¿no? Así que esperemos conversar sobre este tema. Gracias. Sí, tus deseos serán órdenes el día de hoy. Bueno, y aquí alrededor de la mesa hay unos compañeros de camino muy queridos por nosotros y que han llevado adelante gran parte de la realización del encuentro y de WESAC, por eso los llamamos. Está Nilda desde Villa Ballester. ¿Cómo estás, Nilda? Hola, buen día para todos. Bueno, muy contenta, como todos, con la realización del encuentro, todavía conectada, como que no podemos despegar, afectiva y también conceptualmente. Así que nada, contenta de seguir compartiendo. Gracias. Pero no te resfriaste, así que espero que en toda la polenta para hablar del encuentro, ¿no? Bueno, y ahí cerca de Buenos Aires, también de Castelar, está Gabriela. ¿Cómo estás, Gabi? Hola, Daniel, Nilda, Marcela, Joana, Jesús, Juan. Re contenta acá en Buenos Aires. Me quedé yo, se fueron todos, me quedé yo con Nilda y con Sergio. Así que bueno, feliz por todo lo que compartimos estos días, desde el WESAC, desde el otro fin de semana hasta el pasado. Y bueno, ahora vamos a compartir o hablar sobre cómo lo vivimos, ¿no? Sí, sí. Y está Sergio acá también, al lado mío. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Nilda? Jesús, a la distancia ya. Y bueno, Joana, Juan, Marcela, bueno, y todos los que están en el programa. Bueno, una gran alegría, bueno, este APRE, como se dice en francés, esta posterior reunión, a tan significativo encuentro y WESAC. Bueno, tenemos casi una hora veinte de programa, o un poco menos, y parece mucho, pero el tiempo vuela, así que yo les pido que cuenten todo en poco tiempo. ¿Y qué les parece si empezamos por WESAC, la meditación de WESAC? ¿Cómo estuvo esa meditación? ¿Cómo la sintieron? ¿Quién quiere empezar? A ver, con libertad. Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, WESAC fue una meditación realmente, siempre WESAC es muy importante, la verdad tenemos que decirlo, siempre viene mucha gente y hay mucho interés en el WESAC. Así que bueno, este año también fue igual, pero bueno, se vivió con mucha alegría, con mucho dinamismo, la gente quedó muy, no sé cuál es la palabra más correcta para decir, muy tocada. Quedó en silencio. Quedó en silencio, hicimos un silencio muy profundo, el silencio fue, digamos, la estrella del WESAC, y bueno, fue un WESAC muy feliz y muy, muy, con mucha energía, ¿no? Este, no sé quién más quiere hablar del WESAC. Sí, digamos, nosotros como grupo organizador ampliado, ya lo veníamos viviendo hacía varios días, ¿no? Como que cuando llega ese momento que es cortito, que son pocas horas, es como la culminación de toda una etapa de amor y de preparación, y la verdad que lo vivimos muy a fondo, desde la preparación del salón, desde la convocatoria, lo que quería como destacar es ese sentimiento de unión que se va generando en la previa y que nos mantiene unidos todo el año, ¿no? Con algunas chispitas, así como son estos eventos y otras cosas que hacemos por la radio, pero que hay como una continuidad de servicio que a mí particularmente me llena de alegría. Este, bueno, desde el Salón de la Antártica salió por el streaming y mucha gente lo vivió por internet, y además Maga lo pasó por el streaming de Facebook, y dice que ahí había 200 personas meditando con nosotros, y realmente, bueno, yo también, a mí el silencio me pegó fuerte, pero después me adapté, y, bueno, había gente joven ahí en la meditación que casi al final seguía prácticamente en estado de meditativo, ¿no? Yo a veces me preocupo por los demás, pero no, los demás se preocupan por sí mismos, y el que sabe meditar y que va a Huesa, que está con todo puesto como para hacer lo que fue hacer, ¿no? Yo lo que noté es que la gente tiene mucha conciencia del Huesa, mucha conciencia de lo que significa más que otros años. Yo me di cuenta que la gente vino a la meditación, de cualquier edad, ¿no? De todas las edades. Vino como muy preparada a realizar la meditación del Huesa más que en otros años, con más conciencia. Y algo interesante, que espero que se escuche bien, era qué le pasó a la gente, qué contaba cuando ha terminado la meditación, y varias personas me han comentado que se han sentido muy bien, cómo que han sentido esa energía de Huesa, eso que le da alegría y paz en el corazón. Por lo tanto, ese silencio que se había generado en ese momento, parece que había dado su fruto. También se hizo la ceremonia del agua, que gustó mucho, y todos recibieron ese agua magnetizada con mucho cariño. También, Dani, te quería comentar que había visto que hubo como, de esa transmisión, o mantra FM, después había como 6.600 vistas. O sea, que los que participaron en ese evento eran los que estaban en directo. Pero después se pudo seguir... ...escuchando sobre esta meditación, lo cual le da la posibilidad a quienes no tienen que estar participando. Sí, pues quería reafirmar lo que ha dicho Gaby, que realmente la preparación para esta ceremonia comienza días antes. Yo normalmente he estado siempre en un grupo físico y pareciera que tenía que ser más fuerte, pero yo me quedé muy impactada con el tremendo silencio interior, la conexión. Para mí ha sido una experiencia nueva esta, ¿no? Entonces, desde el chat, las personas sentían esa misma entrega, ese mismo abrazo uno con todos los demás. Yo creo que fue una experiencia muy bonita. Yo comentaría que, bueno, la experiencia de este año de WESAC fue muy valiosa en cuanto a lograr el silencio, ¿no es cierto? Lo que la gente comentaba, que yo tuve conversación posterior al WESAC. Era, primero que se querían quedar, no era que ya terminan diciendo, vamos todos rápido. Era como que había una cosa armoniosa, serena, de querer comunicarse, pero no charlarse, ¿no? Este, compartir, ¿no es cierto? Después, el comentario de gente que ya tiene, digamos, como decíamos recién, ya conoce el WESAC, ya medita en muchas meditaciones, en los plenilunios, sí. Y valoró mucho el silencio, se sintió muy a gusto, eso es lo que queríamos lograr. Se extendió por ahí un poco más de lo planificado racionalmente, pero bueno, el corazón conoce razones que la razón desconoce, ¿no? Así que eso se dio también y para todos fue algo que, bueno, que cada uno tiene su experiencia de ese hecho. Y es como que, pensando en esta analogía del agua, ¿no? El agua de WESAC, que recibe todas estas vibraciones, porque el agua es muy sensible. Y recibe del plano astral superico todas estas bendiciones del señor Buda. Y nosotros vemos la oportunidad de tenerla en el plano sólido, ¿no es cierto? Todo el material líquido. Y es como que uno, justo nosotros después de que pasó el WESAC acá en Buenos Aires, hubo un par de días de sol. El día de WESAC fue un día de sol precioso, ¿no es cierto? Así como ideal, un día perfecto. Y después empezó la lluvia y una humedad y un agua, una cosa de pantano. Y uno dice, bueno, es como que por adentro el agua de WESAC está como en orden, en armonía, ¿no? Es agua de vida. Por afuera todavía, en el mundo hay como un descontrol. El agua responde a muchas cosas que tiene la sociedad, de ruidos, de desarreglos, de desarmonías. Y responden a energías que el hombre también tiene dando vueltas en su cultura, en su sociedad. Así que se me ocurría un poquito de la energía de lo que vivimos también climáticamente, ¿no es cierto? Por el interno y el externo. Y lo otro, como que si muchas cosas se digitalizan hoy, se puede pensar en esta... compartir este silencio y esta meditación, esta energía meditativa, también de manera digital, ¿no es cierto? Es muy interesante el proceso, porque, bueno, hay algo que se está ampliando desde allí. Acá Jesús Iglesia, desde el chat, dice, uno de los aprendizajes de esta generación, ...fechas, tiene que ver con la conexión. Conectados estamos en la intención y, por lo tanto, en el servicio. Juan, ¿estás por ahí o no se te ve? Estoy, estoy aquí. Adelante. 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 A mí, lo que me ha llamado la atención estos días es que, bueno, pues, recibes, por diversos medios, recibes información de meditaciones que se organizan aquí y allá, quizás a veces en los sitios más próximos al domicilio. Lo cual, lo cual indica que, poco a poco, pues, bueno, el festival de Huesaq, la meditación de Huesaq, se va extendiendo, aunque no sin grandes alaracas, pero se va extendiendo. Bueno, hace unos años estuve en Tailandia y allí pude constatar, no sin alegría, que en Tailandia, por ejemplo, el festival de Huesaq es celebrado con la fiesta oficial, es decir, ...la gente no trabaja, se celebra el festival de Huesaq, fiestas de Huesaq, y también hay que decir que en Tailandia, naturalmente, el budismo está más presente. Pero eso me lleva, Daniel, por último, a una reflexión, es decir, el problema actual, quizás es un problema, en el fondo es un problema religioso. En el momento que, por ejemplo, en el ámbito cristiano se tenga un mayor conocimiento de la figura del Buda, en el momento que los cristianos, me refiero al ámbito cristiano del estudiante, ...todo es conciencia de que la religión es de un índole mucho más amplio, entonces será momento en el que el Huesaq empiece a tomar cuerpo aquí, pero de una forma más extendida. Pero claro, es... ...que ahora hay que ir plantando... ...y que la que se ha plantado en la sede central y en los organismos, los diferentes organismos, así que solo falta que se difunda más ...y unir todas las, perdón, todos los encuentros que se están realizando, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si pasamos al fin de semana al encuentro en línea jerárquica de acción? ...hay para decir todo lo que quieran, cómo fue el impacto global del encuentro, las vivencias que se tuvieron, los distintos temas, la fusión de auras, la conexión internacional, la transmisión en directo... ...hay muchas cosas para decir, así que digan las que más les interese y empezamos por Jesús Arcano, ¿cómo viviste el encuentro? Pues mira, lo viví muy bien, empezando por el mismo viernes, de hecho la reunión del juez por la tarde, el viernes montando toda la Sala Antártica, poniendo toda la decoración... ...y luego, pues, haciendo de fotógrafo, de haciendo partícipes a la gente de las redes de WhatsApp, de todo lo que se estaba aconteciendo en la sala. Francamente, ha sido un trabajo increíble y también pido disculpas por la cantidad, los cientos de fotografías que he ido enviando estos días a las listas que tenemos en grupos... ...porque ha sido una manera directa que aparte de verlo por el Skype, por esto, por el Hangout de Mantra FM, se ha podido tener en el teléfono móvil también las fotografías que un servidor ha podido realizar. Y, francamente, el trabajo que se ha hecho es muy importante, la síntesis que hicimos el domingo por la tarde fue muy importante... ...y yo tengo que decir la particularidad mía de que estuve la semana anterior en el otro encuentro, en el de Santa Fe. Allí éramos menos gente, pero hay que decir que tanto la meditación como todo lo que ha acontecido durante el encuentro... ...y la conferencia que, bueno, que se me invitó a dar en la misma Santa Fe, en la Escuela de Expansión de la Conciencia... ...prancamente, a mí me ha dado este viaje a Buenos Aires, que me parece que ya es la cuarta vez que estoy en Argentina, a nivel oficial... ...la sexta en América, la sexta en América, pues que, francamente, es un tema que lo tengo que considerar como una pequeña expansión de conciencia. Lo vamos a dejar ahí. Muy bien, por cierto. Sí, yo lo que quería destacar, tengo varias cosas, ¿no?, pero para empezar es el grado de compromiso y de participación... ...de las personas que se acercaron y también del chat, ¿no? O sea, como que había un entusiasmo, una apertura, o sea, hay gente que ya está buscando esta expansión, ¿no?, que dice Jesús... ...y tanto en las presentaciones, en la atención hacia las presentaciones, como en los trabajos grupales, en las meditaciones... ...no, no sé, se vivía como una armonía en construcción permanente y no se perdía, no había disonancias... ...eso quería destacar en un principio, ¿no? Y después, como que los tres temas, los tres temas que planteábamos, que eran, que son los ángeles, el contacto humano-dévico... ...y la fraternidad humano-dévica, los planteamos en ese orden, tanto las presentaciones como los trabajos grupales... ...pero a mí en estos días después del encuentro, es como que se me hizo como un continuum, ¿no? Como que se armó una cosa así donde lo importante es la consustanciación de la labor angélica... ...la labor angélica en conjunto con la humana, ¿no? Como que me parece que lo que nos llevamos, por lo menos al haberlo conversado con personas... ...y por las participaciones en los grupos, esto de las ángeles como energía, ¿no? Pero también los dos reinos trabajando en conjunto y al mismo tiempo la forma de comunicarnos... ...es como que creó como una nueva conciencia de la posibilidad y de, por un lado, la responsabilidad... ...pero por otro lado, la alegría de que esto sea, entre comillas, tan sencillo, ¿no? ...que está ahí a la mano y que lo podemos usar para todos estos propósitos que nos estamos proponiendo como grupo, ¿no? Me parece que esto de la consustanciación y de la facilidad y de la posibilidad concreta... ...de manifestar estos tres temas en la vida diaria es lo que más destaco, ¿no? Gracias. Sí. ¿Quién más? Bueno, yo la verdad que estoy asombradísima de lo que sucedió en el encuentro, ¿no? Pensando, ustedes nos hacían el reportaje, nos preguntaban si iban a ir los ángeles, nos preguntaban qué iba a pasar... ...y yo la respuesta era, bueno, va a pasar lo que seamos capaces de construir todos los que vayamos al encuentro... ...y los ángeles seguramente vendrán, ¿no? No tenía respuesta para dar. Y la verdad que lo que sucedió y para mí sigue sucediendo es realmente más allá de lo que uno podíamos imaginar, ¿no? Y en ese sentido estoy redimensionando realmente la forma de presentar de Vicente, la forma de enseñar de Vicente, la forma de escribir de Vicente... ...sobre todos estos temas, ¿no? Porque el encuentro lo hemos elaborado, lo hemos organizado a partir del Tratado Esotérico sobre los Ángeles, ¿no? Además, bueno, usamos también mucho, bastante, el diario secreto de un discípulo, pero bueno, todas las conferencias, los libros... ...pero principalmente el Tratado Esotérico sobre los Ángeles. Y lo hemos construido, el encuentro, yo diría de una forma lúdica, en el sentido de... ...muy libres, ¿no? Yo diría lúdico-angelical, diría, ¿no? Sin... con una intención amorosa, un propósito realmente de contactar y ser conscientes de los Ángeles... ...y no sabíamos cómo iba a resultar, la verdad es esa. Tuvimos la enseñanza como está presentada, que produce una libertad... ...y una libertad que se expresa en creatividad, ¿no? Y así es como, por ejemplo, pudimos... ...organizamos o, digamos, recreamos meditaciones para el encuentro... ...recreamos la ceremonia de unificación humano-angélica... ...que fue todo producto de la creatividad del grupo, ¿no es cierto? Y no sabíamos cómo iba a resultar. Y resultó maravilloso con los comentarios de la gente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me impactó mucho que gente mayor, gente grande... ...más grande que yo, no quiero decir... ...más grande que yo, que considero que ya tienen toda una experiencia de vida... ...y que han hecho muchas cosas en el sendero, con la enseñanza... ...que han practicado mucha meditación... ...se me acerquen y me digan... ...para mí es un antes y un después de este encuentro. Yo realmente eso nunca me imaginé escucharlo, nunca lo pensé. Y la verdad que todavía me retumba y también me lo dijeron gente joven... ...pero bueno, la gente joven uno piensa que, bueno, son jóvenes y recién empiezan... ...pero en que gente mayor me lo diga, a mí realmente... ...mayor que yo, quiero decir... ...gente mayor que yo me lo diga, realmente... ...me hizo entender o redimensionar la enseñanza en sí del Agni Yoga... ...o lo que es el Reino Angélico, esa enseñanza existe... ...sino considero que lo pudimos lograr o lo hicimos... ...en función de cómo Vicente explica los temas... ...cómo Vicente los plantea... ...que nos produce una libertad de acción y una creatividad... ...que, bueno, que trajo estos resultados. No sé si me explico. Sí, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Conceptualmente uno ha leído la información... ...pero ahora es como que se integró de una manera diferente... ...conceptualmente... ...y apareció la idea de que algún ángel va a aparecer en tu vida... ...en el proceso evolutivo y espiritual... ...eso yo no lo tenía en cuenta, no lo tenía registrado... ...y yo particularmente recordé mis etapas místicas, silenciosas... ...de toda mi vida... ...no solo en estos últimos tiempos... ...y comencé a... ...ya desde la preparación como algo posible... ...y ahí en el encuentro que había gente que era más sensible... ...que yo... ...este... ...ví que tuvieron experiencias, ¿no? Incluso a nuestro... ...nuestro amigo Andréa de Italia... ...que dijo que era una cuestión personal de él... ...que más adelante lo iba a contar... ...él también tuvo experiencia... ...y tampoco es la cuestión de tener experiencias, ¿no? El asunto es que... ...algo que parece del cielo, como es el tema angélico... ...estuvo presente ahí en el encuentro, ¿no? ...no de una manera fenomérica... ...no se vio un ángel aparecer o materializarse... ...pero estaban presentes, ¿no? ...había que ser sutiles en la relación... ...una cosa chiquita, Dani... ...es decir... ...el contacto... ...cuando una persona viene y te dice... ...es... ...mi vida cambió... ...es un antes y un después de este encuentro... ...evidentemente su ángel... ...tuve un contacto angélico a esa persona... ...¿no? ...sí... ...y ahí se produce ese contacto angélico... ...que bueno, es muy íntimo y personal... ...algunas cosas se compartirán... ...y otras a lo mejor no, ¿no? ...entonces eso realmente es... ...y que te lo digan varios... ...y todos en general... ...realmente es la prueba para mí... ...bueno, vamos a Sergio y a Marcela... ...y después hago una pausa... ...Sergio, ¿cómo lo viviste? ...¿qué podés decir? Y bueno, el encuentro fue... ...fue fantástico... ...fue muy... ...con mucho contenido... ...con mucha esencia... ...podemos... ...ver un poco las dos partes, ¿no? ...el sábado y el domingo... ...el sábado con los temas... ...el trabajo de los talleres... ...el trabajo interno... ...y después el domingo con este trabajo externo... ...¿no es cierto? ...y eso es lo interesante... ...o sea... ...la temática de los ángeles... ...bueno, que es como central... ...de alguna manera, ¿no? ...porque si uno dice, bueno... ...Yambala, que es el propósito... ...los ángeles, que son la energía... ...y el trabajo de la magia... ...que seguramente va a ser... ...todo el trabajo de síntesis, ¿no? ...que es el año que viene... ...con el trabajo que sabemos que es... ...en inspiración... ...que llama el Señor del Mundo... ...trabajando con la jerarquía... ...y con los ángeles y con la humanidad... ...van hacia la síntesis... ...entonces en el punto medio que está en esta temática de los ángeles... ...como que es significativa... ...seguro que todo... ...todo lo que estamos diciendo... ...tiene alguna relación con eso... ...y tampoco hubo nada... ...así como fenoménico... ...que cada uno empiece a decir... ...cosas que uno empieza a decir... ...bueno, no, no, no... ...no, no, no, no... ...todo muy... ...muy armonioso... ...y muy desde ese lado... ...todos, ¿no? ...porque nosotros porque tenemos el conocimiento... ...por la lectura, por la lectura de Vicente... ...y un aspecto mucho más de la energía... ...y de la inteligencia del universo... ...todos, pero la gente a lo mejor agarra por el lado místico... ...y eso no sucedió, ¿no? ...y el domingo, que es lo externo... ...las comunicaciones... ...lo vivimos de la manera más expansiva... ...que hasta ahora hemos vivido... ...y vemos que va en expansión constante... ...y que el trabajo interno se está logrando... ...desde muchos lugares del mundo... ...y sin ninguna cosa pautada... ...desde lo exterior... ...es una conexión... ...si a uno le gusta decir... ...telepática... ...de que se comparte... ...de que somos un grupo subjetivo... ...y que no hay una división nacional... ...y que cada uno manifiesta a su manera... ...esos rayos, ¿no es cierto? Así que, bueno, puedo decir alguna cosita más... ...pero le dejo a Marcela... ...bueno, yo sí podría definir el encuentro... ...en la vivencia angélica... ...porque he conversado lo más que pude... ...con los asistentes... ...con gente que escribía también... ...a través del WhatsApp... ...y lo que se percibía era eso, ¿no? Que hubo una vivencia angélica... ...tanto en las meditaciones... ...como también en el trabajo de las mesas... ...porque esa concepción... ...que todos a veces creemos que tenemos de los ángeles en la iglesia... ...y todo eso... ...era como que perdía valor ante lo que la gente iba expresando... ...sobre el tema de los ángeles... ...sobre todo con dos puntos fundamentales... ...la atención y el silencio... ...y en las mesas... ...la gente comentaba la cercanía de los ángeles... ...es decir, que no era algo que existía... ...o le pasaba a otro... ...o que en ese momento no vivenciaban... ...y comentaban sus experiencias... ...por ejemplo, con el ángel guardián... ...y todo eso... ...entonces... ...eso es lo que rescato de este encuentro... ...no ha sido un encuentro teórico... ...sino ha sido un encuentro vivencial... ...vivencial angélico... ...que se percibía en los dinamismos de los silencios... ...en las meditaciones... ...por lo cual había un punto fundamental... ...que era la alegría... ...todos estábamos contentos, alegres... ...trabajando sobre este tema... ...y la alegría es uno de los puntos fundamentales... ...o podemos decir la autopista... ...por la cual se manifiestan los ángeles... ...así que bueno Dani, eso quería agregar... ...y no sé si tenemos alguna noticia por ahí... ...sí, tenemos una noticia... ...y creo que estaba en la carpeta de Lila... ...a ver... ...sí, bueno es la diapo 9... ...les comentamos que nuestros compañeros... ...Jesús Iglesias y Juan Sánchez... ...participaron en el encuentro... ...con una charla reflexiva sobre el tema... ...surgieron interesantes ideas... ...sobre el ángel compañero del hombre... ...que no es el ángel solar... ...la unicidad de los seres humanos... ...los debas como una unidad de trabajo... ...que la vida trae... ...muy amena la charla que fue escuchada en Buenos Aires... ...con mucha atención... ...y que ahora la pueden ver buscando en Youtube... ...por conversando sobre la fraternidad humano de Érica... ...¿qué nos puedes decir sobre este video Juan? ...pues que te puedo decir en realidad que fue... ...el video, la charla... ...la charla de la conversación... ...más bien... ...fue el resultado de... ...fue un producto de una cohesencia... ...una cohesencia intuitiva... ...porque... ...Jesús y yo habíamos quedado para hablar sobre los demás... ...un día determinado... ...una hora determinada... ...pero no teníamos exactamente una idea... ...de lo que queríamos decir... ...entonces... ...bueno pues ese día nos reunimos... ...hablamos... ...y resulta que lo que queríamos decir... ...era exactamente lo mismo... ...es decir destacar... ...esa fraternidad humano de Érica... ...que va en principio... ...va más allá de lo que... ...de lo que hasta ahora se ha entendido al Devas... ...Los Ángeles o los Devas... ...les ha entendido como... ...como que consistían en una presencia intelectual... ...en los libros... ...o antiguamente una presencia pagana... ...en los dioses paganos... ...o incluso... ...recurriendo a ellos de forma extraña... ...cuando había que practicar un acto de magia... ...no, no, no, no... ...el tema... ...el tema iba mucho más allá... ...creo... ...creo que... ...estamos... ...como humanidad... ...al menos como... ...todos aquellos que intentamos entrar en este mundo débico... ...creo que empezamos a reconocer la presencia de un Devas... ...que es el que nos interesaba más en este caso... ...que no es exactamente el Ángel Solar... ...que el Ángel Solar es un maestro... ...efectivamente... ...que se está sacrificando por nosotros... ...desde hace muchos tiempos... ...pero que llegado un momento... ...nos soltará de la mano... ...nos dejará caminar... ...ya como personas mayores serias y responsables... ...como entidades me refiero... ...hay otro Deva... ...hay otro Deva que fue una parte consustancial... ...y a ese nos referíamos... ...fue una parte consustancial de nuestra propia íntima sustancia... ...que fue una parte de nosotros mismos... ...que es nosotros mismos... ...que nosotros somos él y él... ...es nosotros mismos... ...es un Deva que además... ...estará con nosotros... ...compartiremos... ...Deva hombre, hombre... ...Deva ser humano... ...Deva... ...compartiremos los frutos... ...de un futuro increíble... ...pasados muchos eones y muchos tiempos... ...él está en nosotros... ...y él es nuestra llave de la magia... ...y él es nuestra llave de la magia... ...en contacto con lo que es el mundo débico... ...el que tenemos más cerca... ...y que es parte consustancial de nosotros... ...ese despertar para mí fue el mayor... ...en todo este proceso de reencuentro... ...claro... ...es que hay un hecho... ...hay un hecho que comienza a ser... ...objetivo... ...Daniel y es el siguiente... ...tú te cuestionas... ...y lo voy a hacer brevemente... ...tú te cuestionas... ...la presencia dévica en ti... ...en ti... ...además a nivel multidimensional... ...no sólo físicamente... ...sino a todos los niveles... ...incluso búdicos... ...en la pura... ...tú te cuestionas... ...la presencia búdica... ...dévica en ti... ...y te das cuenta... ...de que está presente... ...absolutamente en todo... ...cualquier estructura tuya... ...molecular... ...atómica... ...nuclear... ...de tipo energético... ...de tipo de fuerza... ...es de naturaleza dévica... ...todo... ...incluso tu pensamiento... ...está sustentado... ...en los éteres dévicos... ...tu amor... ...tu expresión de amor... ...se sustenta en éteres dévicos... ...entonces te preguntas... ...¿dónde estás tú? ...realmente... ...un ser humano... ...como mónada humana... ...¿dónde estás? ...en todo ese entramado... ...y llegas a la conclusión... ...de que tú... ...eres el propósito... ...de la mónada... ...manifestado... ...a través de expresiones... ...de fuerza y de energía... ...que sólo debe a quienes las realizan... ...es decir... ...el asunto es de tanta trascendencia... ...que no sólo aprendes tú... ...desde el principio... ...a expresar... ...la cualidad de la mónada... ...a través de los millones de años... ...sino que es el propio Deva... ...la mónada del Deva... ...quien hermanada... ...expresa por ti... ...lo que tú quieres que exprese... ...el tema es fantástico... ...la verdad Juanito... ...que te extrañamos en el encuentro... ...porque vos el año pasado... ...y otros has venido... ...¿no? ...así que... ...y veo que quieres seguir en el encuentro... ...todo el mundo quiere seguir en el encuentro... ...sino que... ...yo comento cortito... ...esto que dijo Juan... ...y que fue... ...muy, muy, muy agradable... ...y armonioso... ...y ameno... ...todo esa... ...ese discurrir entre ellos dos... ...en el video... ...con la imagen de esa hierba... ...este... ...realmente que era una cosa... ...mucha armonía... ...y... ...y que... ...esto que decía Juan... ...no... ...o sea que cuando Vicente dice... ...mire si será importante... ...el cuarto reino del hombre... ...porque por ahí están pasando... ...todos los reinos... ...es el reino del medio... ...están pasando todas las energías superiores... ...hacia los reinos inferiores... 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 ...bueno... ...tenemos que ir a la pausa... ...chicos... ...compañeros... ...así que... ...a los oyentes les decimos... ...que no se vayan... ...que enseguida volvemos... ...a conversar sobre todo esto... ...adelante Sebastián... ...es el reino del hombre... ...hello del hombre... ...es el reino del hombre... ...es el reino del hombre... ...están dejarse un reino del hombre... ...entonces escribí... ...es el reino del hombre... Gracias por ver el video. 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 Y en esta segunda parte, vamos a seguir hablando de ello, como decía. También destacar que el tema central, principal, era el reino débico o el reino angélico. Pero yo no quisiera dejar aparte una cuestión que me parece de suma importancia, porque es que a veces nos ayuda a posicionarnos directamente en el meollo de la cuestión. Hay un hecho que es de destacar y que aparece en muchos textos esotéricos, muchos textos filosóficos, que nos dicen que el maitreya no solo es el maestro de hombres, sino que también es maestro de devas. Quisiera destacar ese detalle que me parece de suma importancia. Porque normalmente, cuando hablamos del maitreya, hablamos como maestro de hombres, esa entidad tan elevadamente humana que ha ocupado ese puesto tan divino. Pero olvidamos muchas veces que es exactamente también maestro de devas, lo cual nos debiera posiblemente llevar a una reflexión. Cuando nosotros actuamos en los planos internos como hombres elevados, que lo somos, porque no olvidemos que no solo estamos aquí en tercera o cuarta dimensión, sino que somos multidimensionales en todo momento. Cuando actuamos en los planos elevados, como hombres, como seres humanos, estamos también cogiditos de la mano de esos a los cuales en Eitreya constituye también su más elevado maestro. Y dicho esto, vamos a leer un pequeño texto que nos indica qué apropiado y atinado ha sido la realización de este cuento. Vicente Beltrán Aglada nos dice, por ejemplo, dice El señor de Zambala ha dispuesto en sus sagrados retiros internos, que ha llegado a la hora de que los hombres de la tierra y los ángeles ven los cielos, adaptados a la hora planetaria como guardioles de la humanidad, establezcan uniones cada vez más efectivas, inteligentes y sólidas. De esta unificación irá surgiendo lentamente del seno de la humanidad una nueva y desconocida luz que, convertida en llama sagrada, presidirá el nuevo orden social de Aquarium. En esta frase, amigos, de Vicente Beltrán Aglada, se dice que poco a poco ha costado una realidad de la vida del hombre, de la vida de la humanidad. Si los demás han aparecido en tiempos antiguos, han aparecido como auxiliares de esa magia practicada por distintas civilizaciones, o el consuelo personal en la intimidad de uno mismo, ahora se van a manifestar como una realidad consustancial, como decía antes, una realidad consustancial con la propia realidad humana. Lo cual nos lleva a pensar que el mundo, la tierra, este planeta, pasado un tiempo, no sé cuándo, no le pongáis tiempo, va a ser algo realmente expiendente. ¿Por qué? Por una razón, porque se habrá constituido la real fraternidad humanodébica, es decir, el hombre poco anda y el de la creada. Y bueno, eso nos puede llevar a una realidad del hombre. Pero bueno, en estos días se ha hablado de diversas cuestiones en general, como es, por ejemplo, la meditación, la fusión de aulas. Sílika, ha habido una experiencia en la comunicación internacional, ha sido maravillosa, y de todo esto es de lo que vamos a hablar en esta segunda parte del programa. Así es que, amigos, la cuestión está ahí encima de la mesa. Vamos a recargar los mates y a la atención. Nilda, vos tenías algo. Sí, sí, lo que yo quería comentar tiene que ver con la comunicación internacional, en todo caso, después volvemos a la ceremonia que nos quedó pendiente, ¿no? Este tema de la comunicación virtual, en realidad, porque no fue solo internacional, sino que también fue acá con nuestra provincia de Santa Fe, con las chicas de Santa Fe, a mí me dejó un gran aprendizaje. Bueno, después, si quieren, hacemos una síntesis de quienes participaron, pero no es eso a lo que yo apuntaba. Es como una verificación de la presencia angélica en la construcción, en el momento en el que estamos, como que no lo tenemos que buscar, que esto está sucediendo. Inclusive, en la construcción del propio encuentro, estaban presentes los ángeles construyendo, o sea, manifestando aquella intención que pusimos de amor y de armonía en la realización de este evento. ¿Qué pasó? Que, bueno, las presentaciones se extendían un poquito, y a mí particularmente, y a algún compañero mío también del grupo organizador, como que a veces nos afligía un poco, por un lado, el tema de la cantidad de tiempo que disponíamos, pero sobre todo el cansancio de la gente que estaba aquí presente en el encuentro, que llevábamos tres horas, ¿no? Y cuando termina esto, y me acerco a la gente, a varias personas, el grado de sensibilidad, el grado de alegría, y cuando digo sensibilidad, no digo sensiblería, había como una emoción profunda, porque no pasó, no hubo ninguna novela, digamos, en las presentaciones, sino que era una alegría que por momentos llegaba hasta las lágrimas, porque era como una verificación de lo que ya sabíamos en algún lugar, pero que en este momento se concretaba, ¿no? La unidad de los grupos en diversas partes del planeta, y eso para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? El de fluir en lo que vamos construyendo, y bueno, verificar esta unidad y esta presencia por fuera de las distancias y más allá de los idiomas, ¿no? Eso quería comentar. Eso precisamente que comentas, Milda, y ya paso la palabra a los compañeros, es lo que hacía de este encuentro, bueno, y de otros anteriores, pero él este fundamentalmente hacía algo extraño, novedoso e increíble, es decir, estar, vosotros estabais ahí en la sala, pero los que estábamos aquí en casa, en la intimidad de tu propio ordenador, oír hablar a gente que habla en ruso, en griego, ver que realmente la realidad de todo esto va más allá del puro... ...la gran invocación en otras lenguas, y que es increíble, y tengo que decir, ya termino, porque me estoy distinguiendo. Y tengo que decir, amigo Martín, chapó. Enhorabuena, porque es que él no solo habla inglés perfecto, sino que además ha sabido hablar ruso en poco tiempo de forma perfecta. Porque las comunicaciones en ruso eran, no sabían casi nada, eran muy débiles, y sin embargo Martín las captaban perfectamente. Chapó. Y si pasamos a la diapo 11, Juan, le pedimos a Sebas que ponga la imagen, porque ahí se puede ver algunos de los que han participado en la conexión internacional, y todo el grupo lo atento que estaba a esa situación. Entonces, a ver si Sebas nos pone... Ya está. Escúchala. Ahí está. Mirá que hermosa foto. Bueno, ya que tienes tú la palabra, Marcela, adelante. Venga, explícalo. Tú estabas... Bueno, sí, bueno, es lo que... La vivencia ha sido general. Ha sido de una profunda atención. Estábamos muy atentos a lo que trabajaba cada grupo. Por ejemplo, este grupo que ha sido el de Italia, también ha trabajado sobre el tema angélico. El grupo de Mike, sobre el tema de Agni Yoga. José Fina y Maggi nos han hablado del ángel solar y de la humanidad. También Iván de Bolivia. Y ustedes, Juan y Jesús. Lo bueno que nos hacía sentir que estaban ahí presentes con nosotros. De ahí que es tan importante estas nuevas tecnologías que nos acercan. Y como bien ha señalado Jesús Arcano recién, ya sea por WhatsApp, por esta conexión internacional, por los videos online. Eso nos permite una mayor interacción y comunicación, apoyando definitivamente todo tipo de distancias. Así que agradecemos también a Maggi y al equipo de Antártica el gran esfuerzo que han hecho para realizar todas estas conexiones. Juan. Muy bien. Gracias, Marcela. Y por cierto, naturalmente todo esto estaba anclado en algo que poco a poco va siendo patrimonio de la humanidad. Y la posibilidad técnica de poderlo hacer. Y ahí, Sergio, creo que puede decir algo, ¿no? Sí, Juan. O sea, esto viene en crecimiento porque nosotros desde el 2014, que fue el encuentro en el Salón Bowen, empezamos a ver esta modalidad de las posibilidades de las teleconferencias. Y ahí, bueno, fue ese encuentro que tuvimos contigo y también fue muy significativo. Y como que estaba la semillita, ¿no es cierto? Y esto ha ido creciendo. Y hoy ya nos encontramos con un camino que está, un sendero que está realizando cada grupo, cada lugar del planeta. Y ahí ya empezamos a ver otro panorama, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso es, digamos, un aspecto que, digamos, se conoce mucho hoy, que son posibilidades de comunicación, de Skype, de Hangout, de Google. Eso está, digamos, al servicio de la comunicación. Y yo creo que hay una inspiración jerárquica, porque ya lo hemos leído en el libro de los misterios de Shambhala, de los inventos y las tecnologías para la humanidad, que es una inspiración jerárquica. Y a veces aparecen como meros distractivos y que es para divertirse un rato. Pero no, detrás hay una intención, hay un propósito. Y acá se ve, acá se ve para qué sirve una comunicación que pueda ser por YouTube, por Hangout, por Skype. Acá vemos realmente el sentido, el propósito y de que toda esa cultura de la humanidad, todas esas energías débicas están trabajando realmente donde tienen que estar trabajando, ¿no es cierto? Por supuesto que una comunicación científica, una comunicación de todo tipo, entre familiares que se extrañan, o sea, van todos los sentidos, ¿no? Y bueno, acá nos está sirviendo para hacer una realidad de que en tiempo y espacio estamos todos en una manera, en un unísono fantástico, ¿no? Sí, Sergio. Hay un tema interesante dentro de los actos, y era completamente la meditación, la fusión de auras. Y creo que, Daniel, tú nos puedes decir algo en aspecto. Sí, estamos con la diapo 12, que ya estuvo en el aire, pero es la diapo 12. Bueno, esa fusión de auras que se hizo ahí es parte del logro del equipo, ¿no? El equipo organizador, que se planteó que no sea un encuentro muy intelectual, conceptual sí, pero también complementado con la experiencia, por eso se dio mucha importancia a las meditaciones, y surgió la idea de recrear el capítulo donde Vicente Beltrán Anglada, en Diario Secreto de un Discípulo, cuenta lo que es la fusión de auras, ¿no? Parece ser que los iniciados de tercera iniciación pasan por este entrenamiento, que, bueno, que se describe ahí en el capítulo, pero leer el capítulo solamente no era suficiente, entonces dijimos, vamos con todos los participantes que hagan un círculo, e imaginar que hay un ángel delante de ellos, aunque no seamos iniciados de tercera iniciación, vivamos por anticipado, y de nosotros dependerá, y de la gente, y bueno, cambiamos los verbos del relato de Vicente al presente, lo hicimos como si estuviera ocurriendo ahí, y funcionó, funcionó de maravillas, entonces, una alegría, ¿no?, de aceptar, atreverse, hacer cosas nuevas, experimentar, y bueno, salió bien, eso nos deja una enseñanza para futuros encuentros, cambiar cosas, atraer a la gente joven, a la gente de todas las edades, y bueno, a mí me tocó leerlo desde atrás, con Marcela, no pude observar mucho, no lo experimenté yo, porque si yo hubiera estado en el círculo, lo hubiera experimentado como los demás, pero fue algo muy importante, realmente, y bueno, fue algo más que aporta a eso que están diciendo, de que después del encuentro, la relación con el mundo angélico para todos nosotros fue un antes y un después, ¿no? Claro, claro. Un aspecto, gracias Daniel, un aspecto importante en este caso, era la experiencia grupal que se ha sacado todo esto de la iglesia, y creo que, Nilda, tú puedes deciros algo, ¿no? Sí, hay como varios niveles, ¿no? Sobre el tema grupal, a mí me interesaba destacar el trabajo grupal durante el encuentro, la actividad grupal como un foco importantísimo, un eje, digamos, de la propuesta, porque las presentaciones fueron cortas, las meditaciones profundas y cortas también, y el trabajo grupal, o sea, el trabajo en los grupos me refiero cuando después de las presentaciones la gente se subdivide en varios grupos, cada uno alrededor de una mesa, eran cuatro en esta ocasión, cuatro grupos, y se dispara con una consigna, con un texto disparador, se dispara la interacción grupal, que, desde mi punto de vista, no como metáfora, es como un cuaderno borrador, para mí es como el centro, ¿no? Y se notó así, porque es como el cuaderno borrador de lo que después es la vida diaria, o sea, ahí es donde empezamos a estar con el otro, a escuchar al otro, a decir nuestra propia postura, a respetar los tiempos, a respetar el clima grupal, a fijarnos que no molestemos con nuestra conversación a las mesas de alrededor, o sea, es como una pequeña práctica donde la excusa es reflexionar sobre el tema en cuestión, pero la verdadera práctica es la creación y la recreación de la fraternidad en la comunicación. Después, bueno, se podría hablar de nuestra experiencia grupal, pero, no sé, la dejaría otra persona que lo comente. Acá en el comentario del chat también, por ejemplo, Isabel y José María nos dicen, Vicente decía que el ángel de la guarda en ocasiones acompaña a un hombre varias vidas, y Josefina dice, es cierto, tantos momentos nos hemos sentido acompañados por esa fuerza invisible, pura energía. Y, a ver, ¿qué más? Bueno, y siguen comentando nuestros amigos que nos siguen por chat, experiencias angélicas y vivencias, qué buenísimo. A ver, adelante. Joana quería tener algo para comentarnos desde allá. Desde el chat, ¿no? Y desde España. A ver. Bueno, era muy breve nada más expresar que desde el chat la ola de amor que se creó era de una intensidad tremenda, lo comentaba en el chat, era, no sé, como si fuésemos conscientes de que algo muy importante, como así fue, se estaba creando, ¿no? Era imposible separarme del ordenador, aunque yo podía, ¿no? Pero no, no tenías que estar permanentemente enlazados a esa cosa de amor. Y dejarme que comente que la explicación sobre la música que hizo Sergio y luego su interpretación es que fue un broche tan hermoso para toda la experiencia de estos días que lo he comentado con otras personas. Me costó muchísimo dormir. O sea, gracias, de verdad, vamos, en nombre de muchísimas personas. Bueno, muchas gracias, Sharon. Un honor que hagas esa reflexión fantástica. Que nos cuente algo, Sergio, de él, ¿eh? Bueno, y bueno, como que se fue dando también, ¿no? Que el año pasado, con el libro de los misterios de Shambhala, yo estaba con esta obra que la presenté a un concurso internacional que se llama El Ginete o El Caballero del Retorno y que tiene mucha relación con algo bastante así como... Tiene momentos diversos la obra, pero tiene cosas potentes, entonces uno lo relaciona más con Shambhala o... Y por la figura, ¿no? Que Roerich tiene tanto en sus pinturas, en la figura del Ginete, y los que conocemos la gran invocación en sus diferentes manifestaciones que tuvo en esas tres etapas también lo que significa. Y bueno, y el año pasado ganó un premio Saura Internacional, o sea que uno puede tener un concepto subjetivo, pero también está llegando algo desde el objetivo, digamos, en ámbitos académicos, donde realmente es música académica de alto nivel, y lo están valorando. Y este año, bueno, en relación al libro del tríptico de Los Ángeles, con todos los elementos de la naturaleza, yo también estaba con esta obra que se estaba concretando primero hacia fines de año pasado, que lo quería yo, la quería concluir en Acuario, y la concluí en Acuario como... Y se le tal vez concluye esos libros que te dice la fecha de que lo concluyó. Y bueno, y después había que escribirla con todos sus detalles en la partitura, y grabarla, y poder expresar la sonoridad que es de la idea a la realidad, ¿no es cierto? Y bueno, y después compartirlo y que signifique algo para los demás, ¿no es cierto? Porque el asunto es compartirlo. Y así que bueno, para mí es una alegría inmensa que eso uno lo pueda compartir, que se pueda vivenciar, que se pueda disfrutar y que pueda expresar valores y contenidos de arquetipos, que es lo que un poco está faltando hoy en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que haya valores realmente trascendentes y que el arte no sea simplemente una especulación, un pasatiempo, como decíamos, de las herramientas tecnológicas, sino que también nos iban para conectar con un trabajo, digamos, hacia adentro y hacia arriba. Así que bueno, con lo de este año, digamos, la parte délica, realmente también esta obra, que gana un premio al día siguiente, de que tuvimos esta experiencia en el Salón de Antártica, porque yo la había presentado y el jurado se expresaba justo el 15 de mayo, así que nosotros terminamos el 14 y el 15, me estaba enterando de la gran noticia, ¿no es cierto? Y además que hay, digamos, dos argentinos más ganando conjuntamente, hay un norteamericano que está trabajando acá en la Argentina, otro director y compositor, así que bueno, también llama la atención eso, ¿no? El poder relacionar eso que también pasa subjetivamente. Bueno, pues para mí ha sido muy trascendente, porque esta es la primera vez que visito una parte de Argentina durante una semana diferente a lo que es Buenos Aires. Conozco el grupo de Buenos Aires, pero no conocía el grupo litoral, y francamente la experiencia ha sido maravillosa. Es un grupo muy amplio, muy diverso. De hecho, tanto el grupo de Buenos Aires como el de Santa Fe, el grupo litoral de Paraná y de Santa Fe, que se llama así el grupo, separados por el río, nada menos, un gran río, ríos que en Europa de estos, pues la verdad no tenemos. Pero las energías que los mueven, francamente, son las del servicio. Tienen mucho que ver, evidentemente, con las energías de la nación argentina. Por lo tanto, sobre ese tema no vamos a hablar. Lo importante, lo importante, lo importante, es que en ambos grupos, en ambos grupos existe ese espíritu de servicio. Ese espíritu de sacrificio que todo aspirante, todo discípulo tiene que tener. Y eso es muy importante, porque estamos en una tesitura, estos años, hasta el 2025, en que en cierta medida se nos está poniendo a prueba a todos los discípulos, todos los aspirantes de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque el concilio de Shambhala se va a reunir el 2025, porque tenemos una trayectoria de 32 años del planeta Saturno que nos va a ajustar un poco la estructura. Bueno, después tendremos, se dice, 72 años más de expansión de conciencia, pero bueno, nos va a pillar a todos muy lejos. Lo importante es que tengamos en cuenta que hemos de aprovechar cada plenilunio y especialmente los tres grandes. Y dentro de los tres grandes, el WESAC. El WESAC precisamente para encontrarnos y para expandir la conciencia en alianza con la jerarquía planetaria. Nada más. Bueno, quería que me preguntaban por la preparación del encuentro recién, ¿no? Yo quería también observar que el encuentro de los dos días quedó en la conciencia y como vivencia que el contacto con los ángeles es un hecho natural. Se tomó conciencia de eso. Y que el poder invocador que tenemos los hombres, el poder invocador del silencio, y que en realidad todo esto es un hecho natural del cual tenemos que ser conscientes y obviamente surge la responsabilidad de ese poder invocador que tenemos los hombres, ¿no? Y esa responsabilidad que tenemos con el reino débico. Y esa... Yo eso lo... Uno lo lee en los libros, ¿no? Pero como que en el encuentro se vivió y se descubrió que realmente es un hecho natural. Y eso lo asocio también con algo que dijo... Una palabra que dijo Nilda que tiene que ver con la fluidez. Y con también con lo que... La experiencia de Joana de... Que no se podía separar del ordenador, ¿no? Entonces, es como que... Esa conciencia del hecho natural, ¿no? Es esa fluidez, ¿no? Que con lo cual todo se fue armando y todo se fue llevando y la gente enseguida lo aceptó y naturalmente, naturalmente llegamos a esa ceremonia final de fusión de almas que naturalmente se logró y se concretó, ¿no? Y ese poder radio... Es decir, la transmisión, ¿no es cierto? A través de internet y de todos los aparatos. Es decir, toda esta tecnología yo la veo como herramientas que nos ayudan a nosotros ver lo que todavía no podemos ver por nuestra incapacidad, ¿no? De clarividencia, ¿no? Ver realmente cómo la energía se extiende, ¿no? Y cómo se hace radioactiva, se contagia y cómo llegamos a abarcar todo el mundo, ¿no? Es decir, el sábado se terminó en ese estado, ¿no? Y entonces, bueno, parecía que ya está que habíamos hecho el encuentro. Y después cuando empezamos a hacer la conexión internacional empezamos a descubrir esa energía, ¿no? Que continuaba en los éteres y que nos conectaba a lugares tan remotos y lejanos y, bueno, llegaba y nos emocionaba, ¿no? Así que un poco la preparación del grupo fue un poco así, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos reuníamos para organizar esto estábamos muy, muy, muy angelicales, muy lúdicos, muy... cada uno tenía ideas y las traía al grupo y las comentaba por más locas que fuesen y, bueno, y hasta llegó un punto en que teníamos que concretar las actividades, ¿no? Pero, bueno, fue así la preparación fue lo que evidentemente terminó resultando. Querida Magui, que se nos va el tiempo se nos va volando y no quería, no queríamos terminar este segundo bloque yo no quería terminarlo sin preguntarle a... hacerle brevemente a Daniel, por favor dos preguntas primero, ¿cuál es el tema que vais a tratar? Se va, vamos a tratar el año que viene y otra, ¿cómo ves a un futuro más medio o lejano todo este entramado de los encuentros? Bueno, Vicente nos marca el camino y él nos cuenta, ¿no? que el señor de Shambhala habla del triple proyecto jerárquico que es Shambhala, los ángeles y magia organizada planetaria y, bueno, nosotros como humildes servidores los que organizamos los encuentros en Buenos Aires adoptamos esa línea y el año pasado fue Shambhala este año fue el mundo débico-evangélico y el año que viene vamos a organizar el encuentro sobre magia organizada planetaria y esa fluidez de la que hablaba Nilda y que rescató Gaby se da porque estamos en sintonía con lo que los maestros están haciendo y están trabajando y no es que se... nosotros los separamos por temas cada año, pero están los tres unidos y durante el espacio que hay entre un encuentro y otro se puede seguir trabajando ahí está la placa del minisitio que armamos para este encuentro y sobre todo yo les recomiendo a los oyentes que entren en materiales de estudio ahí se reunió material de estudio sobre el reino débico de los autores más conocidos por nosotros pero otros que fueron surgiendo y entonces se puede seguir estudiando reflexionando durante el año y esto es un continuo, ¿no? y la conexión internacional con mucha sincronía sobre el reino débico también demostró que es un proceso grupal esto y si nosotros pudiéramos estaríamos trabajando con ángeles y con maestros por el bien de la humanidad llevando adelante el plan de amor y de luz eso es todo muy bien muchas gracias bueno amigos ahora sí que el tiempo se nos va y Gaby te voy a pedir por favor que pronuncies una gran invocación que haga historia tenemos poquito tiempo pero seguro que lo consigues así es que amigos una gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mar que la luz el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra gracias Gaby se nos acabó el tiempo y vieron que yo siempre hago una broma ayudado por vuestra imaginación bueno hoy la broma es vayamos todos juntos desde Radio Mantra al bar de la esquina a seguir conversando porque quedó mucho en el tintero y les aviso que no pueden decir que no porque vuestros ángeles ya han dicho que sí un abrazo para todos queridos oyentes y nos vemos el próximo miércoles gracias a todos